Adolfo Rodríguez, parte del comité organizador de Splash Room, ¿cómo catalogas este primer evento? Bueno, creo que lo principal era diversión y convivencia familiar, no era una carrera de competencia, de convivencia, y pues se cumplió con el objetivo, hubo un poco más de 800 corredores, entre muchos niños, sobre todo muchas familias que se animaron a hacer el recorrido, entonces creo que se cumplió con el objetivo, hacer una carrera diferente, divertida y como verán llena de espuma. Sin límite de edad, ¿no? Sin límite de edad, el corredor más pequeño, 3 años, la corredora más grande, 71, entonces creo que es otro también de los logros que se hizo con esta competencia, y la intención, activarnos, no todos hacer un poco de deporte un domingo. ¿Qué nos puedes decir de lo que se dio en esta primera edición? ¿Cuáles son los números o los saldos que arrojan? Pues yo creo que sobre todo muy buena expectativa, ¿no? Tenemos, como te comenté, más de 800 corredores en la competencia, y lo más importante era la idea de vincular a las familias, este es el segundo evento ya, y va a ser el tercero de la empresa Sport Team, y pues bueno, con esto cerramos el ciclo de aquí de la laguna, y próximos eventos, el 28 y 29 de septiembre en Durango Capital, para, si Dios quiere, el día en noviembre estaremos también pisando la tierra de Jalisco en Guadalajara. ¿Splash a dónde se desplaza? Es posible que Splash pudiera desplazarse hasta Mérida, es parte de los proyectos que se tienen, sería en diciembre, si es que todo se concreta con un productor local de la plaza. Allá no habría problema por el clima, ¿no? No, afortunadamente, y bueno, por eso también el interesado del clima de allá en diciembre está por ahí de los 37, 38 grados, entonces la realidad es que es parecido al clima que tenemos hoy en día en Torreón. ¿Algún último mensaje? La gente, ¿qué puede esperar de la empresa? Pues decirle a toda la gente que Sport Team estará trabajando para traer esta clase de eventos, y próximamente también daremos a presentar un evento 100% verde, también para que estén muy pendientes, y también con algunos tintes de altruismo, vinculándonos con algunas instituciones, y pues lo más importante es que en Torreón estemos buscando alternativas para sacar adelante nuestra situación, y buscando también unirnos en familia domingo, sábado, o en cualquier día, ¿no? Afortunadamente hoy hay muchas asociaciones civiles, muchos grupos que se están reuniendo para provocar esto, y pues esto le va a hacer muy bien a La Laguna. Muchas gracias.